¡Ajú! 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 ¡Samuel! ¡El hijo es! ¡Llegó el enfermo! ¡El poto! ¡El poto! ¡Sí! ¡Ajú! 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 ¡Arriba Juan! ¡Wow! ¡Un burucho! ¡Sí! ¡Azani sala! ¡Eh! ¿Quién quiere que nos diga la mejor? ¡Azani sala! ¿A quién? Quién quiere que nos diga la mejor? ¡Azani sala! ¡Sí! ¡Azani sala! ¡Eee! ¡Azani sala! ¡Sala! ¡Eh! ¡Alecente! ¡Alecente! Saca tu cuenta, yo soy mamá Cuando se habla de Cuba Saca tu cuenta, yo soy mamá Hay que hablar de dos mamás Saca tu cuenta, yo soy mamá Porque aunque pese en los años Saca tu cuenta, yo soy mamá Siempre me retornará Saca tu cuenta, yo soy mamá Mamá, mamá, mamá Saca tu cuenta, yo soy mamá Saca tu cuenta, yo soy mamá Saca tu cuenta, yo soy mamá Yo soy mamá en la bala Saca tu cuenta, yo soy mamá Quítame Saca tu cuenta, yo soy mamá 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 Estudio Franca Valles, aplausos de muerte.